Muy atentos porque esto os va a interesar, tenemos nuevo anuncio de Fortnite y dice lo siguiente Los compradores de llamas de botín de salvar al mundo van a recibir mil pavos totalmente gratis Si, como veis, en este vídeo os explicaré como es todo esto, como se pueden obtener esos mil pavos Y además también vamos a ver la nueva skin de plátano que está filtrada La skin del pack de marzo que ya está confirmada Y también la temporada 6 que cada vez está más cerca Y aprovechando esto, os recuerdo que tenéis un sorteo activo en el canal actualmente Donde estamos sorteando y regalando 10 pases de la temporada 6 Si, de la nueva temporada Podéis conseguirlos totalmente gratis haciendo los siguientes pasos El primero de todos, poner mi código de creador en la tienda que es Zoco acabado con dos osidiate Le echáis una foto, me la mandáis a mi Twitter o a mi Instagram que lo tenéis abajo en la descripción Y una vez hecho eso, lo siguiente que tendréis que hacer sería suscribiros a mi canal Activar la campanita y darle a like Solo por hacer esos pasos, ya estáis participando Y cuando comience la nueva temporada, aquí serán entregados los ganadores como siempre Y sin duda se viene uno de los mejores y grandísimos sorteos que hemos hecho Pueden ser hasta 15 pases de batalla Si llegamos a 12.000 personas que pongan mi código Así que no olvidéis ponerlo, ya que a mi me va a ayudar Y de esa manera, como os digo, podremos llegar a esas 12.000 personas Y entregaremos 15 pases, lo cual es una locura Vamos con la primera noticia que os traigo para este vídeo La cual está relacionada con el nuevo pack de marzo Que si nos vamos al juego y entramos en Club de Fortnite Vais a ver que ya estaría por aquí Será entregada el 1 de marzo Y la verdad, a mi personalmente no es la que más me ha gustado hasta el momento en el club Es cierto que, bueno, hemos tenido diferentes Que no han estado nada mal Creo que la mejor hasta el momento fue la de febrero Pero espero que el próximo sea mucho mejor La verdad que, bueno, no es lo que esperábamos yo creo Yo creo que mucha gente pues seguramente pensará igual, ¿no? Que podría haber sido mejor Pero esta es la que nos va a acompañar durante el mes de marzo La skin de Llama Y la estaremos obteniendo con el club Recordad que si ya comprasteis el de febrero También nos darán este pack Por lo tanto, no hace falta como tal renovar Fijaros que de hecho, yo me pone que automáticamente El siguiente lo voy a recibir Eso sí, los 1.000 pavos del club No los voy a recibir Por lo tanto, tendría que renovar para poder recibirlos Y no solo eso Sino que también para recibir el pase de batalla De la temporada 6 Que fijaros que ya arriba a la derecha Nos anuncia ese pase Que estará llegando el día 16 Si no me equivoco Sí, el día 16 como estáis viendo abajo a la izquierda Capítulo 2, temporada 5 Hasta el 16 de marzo Por lo tanto, el 16 o 17 Imagino que será más bien el 17 Que justo coincide con miércoles Tendremos la nueva temporada Y seguro que nos vienen pues nuevas skins espectaculares Con ese pase Así que recordad que si este mes justamente os suscribís Os llevaréis el pack de Llama Bro Los 1.000 pavos Y también el pase de batalla Que será entregado pues justo cuando comience la temporada Por lo tanto, sin duda Es uno de los meses más importantes Para obtener este nuevo pack Y ojo con esto Porque tenemos más información y noticias Acerca de lo que ocurrirá en el mes de marzo Con la temporada 6 Y a su vez con el paquete De verdad Qué ganas de que dé comienzo la nueva temporada Llama Bro es el nombre de la skin Para aquellos que todavía no lo supiesen Pues ese va a ser digamos el nombre El nuevo personaje con estilo bien preparado Y multicolor Que se unirá al club de Fortnite Importante Para mí Lo más importante de esto Es obviamente que la temporada 6 Está a puntito de llegar Pero mirad qué guapa Que está esta chaqueta Que no lo he comentado antes Y me parece brutal Ojalá De verdad Que la mandaran a la casa De bueno Cada persona que comprara el paquete Imaginas compras el pack Y automáticamente también te llevas Esta chaqueta Me encanta De verdad Está muy pero que muy guapa Como plato principal Del paquete del club de marzo De 2021 Llega Llama Bro La llama astada Que cuenta con una personalidad Y un atuendo legendario El paquete del club de marzo Estará disponible Para los miembros activos Del club de Fortnite El día 28 de febrero Yo os había dicho antes el 1 Pero es que para España Ya sería como 1 de febrero Por el tema de horario Hay una diferencia de horas En cuanto a Latinoamérica y España Por lo tanto En Latinoamérica Lo estaréis recibiendo el día 28 Y en España El día 1 Si no me equivoco Incluye el atuendo Llama Bro La deportiva Y a la vez Elegante mochila Retrobrisa del norte El inflable Pico Cuerno culminador Y por último tenemos El colorido papel maravillama Así que en principio También tendremos camuflaje Y atentos a esto Porque sería lo más interesante Aunque parezca mucho texto Pero os va a interesar Porque digamos Que si os hacéis miembros Antes del 28 de febrero Vais a recibir lo siguiente Fijaros que nos dicen por aquí Aquellos que se suscriban Al club de Fortnite Antes del 28 de febrero Van a recibir El paquete De febrero El paquete también De marzo Y no solamente eso Sino que el pase de batalla De esta temporada Los mil pavos Os los darán Ya en marzo Y también El pase de la temporada 6 Así que Es el momento De hacerse Miembro del club Si os interesa todo esto Porque os digo Tenéis Lo del pase de batalla El club de marzo El de febrero Los mil pavos Y el pase De la siguiente Temporada De verdad Una verdadera locura Para aquellos que no supieran Pues cuál es el pack de febrero Es este de aquí Que seguro que todo el mundo lo sabrá Pero si hay alguno Que acaba de incorporarse Y hacía tiempo Que no jugaba Fortnite Y demás Pues este Es el que regalaron En febrero Por lo tanto Ya os digo Es el mejor momento Para hacerse miembro Del club de Fortnite Para estar dentro De ese capítulo 2 Temporada 6 Que automáticamente Cuando empiece la nueva temporada Instantáneo Pa Os darán El pase de batalla Y podréis Ya empezar A desbloquear Las skins Que traiga el mismo Vamos con la siguiente noticia Y ahora sí Los mil pavos Para aquellos que sean Propietarios de salvar al mundo Y que hayan comprado Una llama botín Os cuento cómo funciona Todo esto Porque es interesante Sobre todo Como os decía Para aquellos Que en algún momento Han accedido A las llamas botín Hasta ahora Solían ofrecer llamas botín A las tareas En salvar al mundo de Fortnite Una opción de compra En el juego Donde digamos No siempre sabías Qué era lo que te iba a dar De fondo estaréis viendo Pues cómo estoy abriendo Diferentes llamas De este estilo Para que sepáis un poquito Cómo funciona Aquellos que no hayáis jugado A salvar al mundo Pues tú llegas Pim pam Le das Hay unos golpecitos Hay algunas que son de oro Otras que son normales Y dependiendo de su rareza Pues te darán mejores premios Mejor botín O peor Pero ¿Qué era lo interesante de esto? Pues que tú las abrías Y no sabías Si te iba a tocar algo mejor O algo peor Ahora Digamos Digamos que nos cuentan Lo siguiente Mientras Que a algunos Os gustaba Comprar llamas de botín Aleatorias Y os dejabais sorprender Por el contenido desbloqueado Otros jugadores Se sentían decepcionados ¿Por qué? Porque tú llegas A ver una llama Y dices Bueno a ver que me toca O sea Qué guay esto Y otro pues seguro Abre una llama Y dice Menuda castaña Me cago en todo Sabéis lo que os digo Lo típico Que cuando abres un Un cofre De algún que otro juego Que ya sabéis Pues que tiene ese tipo de botín Que lo abres Y no sabes lo que te va a tocar Te puede tocar Cosas legendarias O cosas normalitas Y pues Han decidido Mejorar la experiencia Siendo claros Y resumiendo los detalles De las compras Del juego A través de la tienda de objetos Y la nueva llama De Rayos X Lo cual Antes de abrirla Te dice Qué opciones tienes De las que te pueda tocar Dentro de esa llama Seáis o no Fans De las llamas botín Aleatorias Tras la aprobación Preliminar De un acuerdo De demanda colectiva Vamos a otorgar Mil pagos A todos aquellos Que hayan comprado Una llama botín Aleatoria Aunque este acuerdo Era solo para jugadores De Estados Unidos Digamos que han ampliado A jugadores De todo el mundo Algunas preguntas Que seguramente Pues tendréis Pues si comprasteis Una caja de eventos O una llave Que se usaba Para abrir una caja En Rocket League Vais a recibir Mil créditos Pero en Rocket League Alguna pregunta Por aquí Nos dicen Pues más opciones Que pueden estar pasando Y que seguramente Pues algunos Tengan esa duda Importante He comprado Una llama botín Aleatoria Y no he recibido Mil pavos Que podéis hacer Si en algún momento De salvar al mundo Habéis comprado Una de esas llamas Tranquilos Porque no tenéis que hacer nada Para recibir los mil pavos Ya que todos los jugadores Van a recibirlos Más tarde O más temprano Pensad que esto pues Lleva unos días Entregados a todo el mundo Por lo tanto Pueden pasar dos o tres días Hasta que veáis Esos mil pavos En el juego Estad atentos Y si recordáis Que en algún momento Habéis comprado Una de esas llamas botín Sin ningún problema Vais a recibir automáticamente Esos mil pavos Por lo tanto En resumen No hay que hacer nada Simplemente Esperad A que os lleguen Los mil pavos Más preguntas ¿Recibiré más pavos Si compré más de una llama botín En salvar al mundo en Fortnite? No Solamente mil pavos Imagínate que compraste Cincuenta mil No vas a recibir Cincuenta mil pavos Obviamente Es una locura Pero bueno Cincuenta mil pavos Serían muchísimos más pavos Si compraste cincuenta mil El caso Es que solamente Van a dar mil pavos En total ¿Recibiré mil pavos Si he comprado Una llama de rayos X? No Las llamas de rayos X Muestran lo que incluyen Y por lo tanto No son parte del acuerdo El cual Solo afecta A las cajas de botín De artículos aleatorios Es decir Si vosotros ahora mismo Vais a Fortnite En salvar al mundo Veréis que arriba Nos pone rayos X Por lo tanto Ya nos está anunciando Por aquí Pues que tenemos Esas llamas Y que si le das al triángulo Te dice Lo que contiene Cada una de estas Así que estas Ya no valdrían Tan solo eran Las que estaban Anteriormente Sin los rayos X Y que no sabías Pues si te iba a tocar Algo mejor O algo peor Por lo tanto Aquellos que en algún momento Hayáis abierto alguna Buenas noticias Porque mil pavos Serán entregados Para vosotros Y ahora sí Vayamos con la última parte De este vídeo Donde una nueva skin Para el plátano Se habría filtrado Esta skin Se desconoce Si saldrá En la temporada 6 Así que podríamos Estar viendo Una skin filtrada Ya de la siguiente temporada Podría formar Parte del siguiente pase Perfectamente O podría llegar A la tienda Con la próxima actualización Es decir Con la 15.50 La cual en principio Se espera Que llegue al juego El día 2 o 3 De marzo Eso estará ocurriendo Ya os digo Para la semana que viene Otra opción Que sea uno de los cazadores Secretos de esta temporada Aunque por el momento Todos los cazadores Si no me estoy equivocando Formaban parte De colaboraciones Y este obviamente Pues no está relacionado Con ninguna colaboración Así que habrá que esperar A ver si es una skin De pase de batalla De la temporada 6 Tienda O cualquier otro evento Que llegue próximamente al juego Lo que sí que podemos ver Es que en el juego Aparecía desde hace bastante tiempo A ver si es que ahora nos habla Aparecía desde hace bastante tiempo Y la tenemos aquí Justamente De hecho Cuando empezaba la temporada Os dije Fijaros estas skins Que tenemos por aquí Porque seguro Que la del plátano Es una de las que va a estar apareciendo Y de verdad Es que Me suena mucho A la típica skin Que agregan En los pases de batalla Por lo tanto Es que se podría esperar Como tienda Pase de batalla No lo sé todavía Pero Lo 100% seguro Es que esta skin Va a llegar al juego Porque aparece En esa imagen Y porque aparece también En coliseo Colosal Como forma Digamos De estatua Aquí de oro Así que bueno Mola bastante Nueva skin Que está filtrada De hecho la skin Que habéis visto Sería la de Sika La cual ya estaría Esprende en la tienda A través de este pack El cual nos cuesta Un total De 2.100 pavos Nos trae skin Mochila Pico El pico está muy bonito Pero para mí Mi favorito De este pack Es Este a la delta Sin duda De lo mejor Que hay Una a la delta Legendaria Que no suelen agregar Demasiadas al juego Y esta De verdad Para mí De las últimas Que han podido agregar Perfectamente Puede ser De las mejores También se puede comprar Por separado Cuesta 1200 pavos Y estaría disponible Desde el día de hoy En la tienda Recordad Que si hacéis cualquier compra Con mi código Podéis mandarme foto Por Twitter O por Instagram Para aparecer en los próximos vídeos Y de esa manera Os podré agradecer El apoyo Que dais al canal No olvidéis tampoco Suscribiros Y activar la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo directo Adiós Adiós